Yanilda, auténtica. Había un rubito con una gorra roja, un poloche blanco y una bermuda. ¿En qué tipo de motor de avance? En un CG. No me acuerdo el color porque el tanque lo tenían cerrado. ¿Ustedes se acuerdan si tenían guadalodo o no el motor? Sí, sí, tenía guadalodo. ¿Y de cuál era el motor tuyo? Un lonsing nuevo, con cuatro días de sacado. ¿De qué color? Negro. ¿Y nunca lo había visto a ellos? No, no, pero si lo veo, lo conozco. ¿Era joven ellos? Sí, aproximadamente unos 18 o 17 años. No tenía el que me encañonó. Yanilda, auténtica. Lo que tú quieres ver.